Hola, mi nombre es Gonzalo Díaz, soy licenciado en nutrición, me dedico a la parte de nutrición clínica y nutrición deportiva y hoy vamos a hablar de la importancia de los alimentos fermentados. Los alimentos fermentados son alimentos que han sido sometidos a un proceso de fermentación, tal cual dice la palabra, por ciertos microorganismos, pero de manera controlada. Tenemos algunos ejemplos que muchas veces los conocemos y otras veces no. Por ejemplo, lo podemos encontrar en lo que es el yogur, el kéfir, que son fermentados a partir de la leche. Tenemos otros alimentos, como por ejemplo el chucrut, que es un alimento fermentado a base de vegetales, como lo que es el repollo blanco o el kimchi, que es una típica comida coreana también. Es un fermento a partir de lo que son las coles y así hay variedad también, por ejemplo, en el caso de las infusiones, donde se utiliza el té por fermentación para obtener lo que es la kombucha, que es un alimento por ahí que muchas veces no lo conocemos. Algunos de estos alimentos podemos hacerlos en nuestra casa de manera casera, siempre y cuando teniendo ciertos recaudos con el tema del tiempo de fermentación y otros ya son adicionados estos microorganismos dentro de esos alimentos de manera industrial para favorecer lo que es la salud de las personas y la población en general. Tenemos que tener en cuenta de que todos los seres humanos tenemos una microbiota intestinal donde habitan millones de bacterias y ahí es donde entran en juego estos alimentos en funciones que les otorga beneficios a la salud, como por ejemplo prevención de infecciones porque previene todos los agentes patógenos, regula procesos inflamatorios, refuerza nuestro sistema de defensa que es nuestro sistema inmunológico y también mejora la digestibilidad de todos los nutrientes que forman parte de nuestra alimentación. Es importante también que estos alimentos fermentados formen parte de nuestra alimentación habitual y nuestra alimentación diaria como un elemento más, bien, y siempre buscar la variedad de todos los alimentos que hay. El consumo de estos alimentos en lo posible tratar de consumirlos en la semana porque va a ayudar en todos los beneficios que dijimos previamente con respecto a la salud, pero también no debemos descuidar muchas veces la cuestión del abuso de ultraprocesados que repercute también en nuestra flora intestinal, en nuestra flora bacteriana. El consumo por lo general puede ser para niños, para adultos, el tema que todo proceso fermentativo por ahí produce un poco de alcohol etílico y eso puede generar algún problema, sobre todo en los niños, que no es tan recomendado. Muchas veces veo, en el caso de algunas personas, que consumen estos alimentos debido a que sienten algún síntoma, por ejemplo, que puede ser distensión abdominal, cólicos, o se sienten inflamados, entonces recurren a estos alimentos como un medicamento, por así decirlo, cuando en realidad el problema de raíz no está solucionado, que puede ser, por ejemplo, el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, el abuso del alcohol, el abuso también del tabaco, el consumo excesivo de azúcares, entonces hay que tratar de tener el panorama general para ver cómo son nuestros hábitos de alimentación y también nuestro estilo de vida. Por eso es importante siempre acudir a un profesional de la salud que sepa un poco del tema para poder asesorarse con respecto a la alimentación y tener sobre todo un panorama general de lo que son los hábitos de alimentación en general y no en sí, en el foco de estos alimentos. ¡Gracias!